Dedicado a un suscriptor que va a dar redundancia a su suscripción, dice una pregunta y que por lo tanto, aquí un humilde servidor le responde. Dedicado al suscriptor o un canario en la mina, que pregunta, José, ¿quién paga los honorarios? ¿Te paga el vendedor cuando se vende el inmueble y el comprador? ¿O te paga solo el vendedor o te paga solo el comprador? Dedicado a todas las personas que tengan esta curiosidad y en homenaje a Jarabe de Palo, depende, ¿de qué depende? Pues de según cómo se mide. Si tú pactas con el propietario que vende un inmueble en 100.000 euros y le dices, mire, yo normalmente cobro el 6%, que son 6.000 euros, si usted me da la exclusiva, cobro el 3%. Y si me da la exclusiva durante 6 meses, en lugar de durante 3, cobro el 2%, 2.000, y a usted le quedan 98.000. Que me da la exclusiva por 3 meses, cobro el 3%, y a usted le quedan 97.000. Que no me da la exclusiva, cobro el 6%, y a usted le quedan 94.000. Entonces, depende de la cantidad que se le cobra al vendedor, si cobras 6.000 al vendedor, pues al comprador le puedes decir que no te pague. Porque estás cobrando 6.000, que es el margen mínimo de ganancia que está llevándose una agencia inmobiliaria por la venta de un inmueble hoy en día. Pero si el propietario te da 3.000, pues tú le cobras otros 3.000 al comprador. Y si el propietario, en todo caso, te da 2.000, pues tú le cobras 4.000 al comprador. O 3.999, para que no sepa a 4.000, que es más gordo la cifra. Y de esta manera equilibras el cobrar un mínimo de 6.000 euros. Pero la respuesta adecuada es, a quien buenamente quiera pagarnos. Los asesores inmobiliarios damos una llamada, un contacto, hablamos con la persona para quedar en persona en el inmueble, presentamos un proyecto y un plan de acciones de marketing que el propietario normalmente no puede hacer por su cuenta y le aportamos un informe de costes que tienen esas acciones de marketing, para que vea que no nos quedamos los 3.000 euros, o los 5.000, o los 6.000, o los 20.000. Cuanto más caro es el inmueble, más inversión publicitaria hay que hacer para conseguir venderlo. Por lo tanto, mayor comisión o honorarios cobramos las agencias. Cuanto menos cuesta el inmueble, pues el 3% de 100.000 son 3.000, y el 3% de 100.000 son 3.000 en todos los lados. Pero el 3% de 200.000 son 6.000, en todos los lados. Entonces, no es lo mismo cobrar el 3% de un inmueble que vale 100.000 y encontrar un comprador que pague 100.000, que un inmueble que vale un millón de euros, que estás tú que el dueño te va a dejar cobrar el 3%, ahí se le cobrás el 1, y el comprador estás tú que te va a pagar, te va a pagar el 1. Pero claro, el 1% de un millón de euros, mira cuánto es la calculadora, y mira el 1% que paga el comprador. Entonces, en respuesta a este suscriptor, gracias por preguntar, estamos a tu disposición, y normalmente pagan las dos partes, aunque hay agencias que son muy listas, y para que el comprador solo compre conmigo, pues este comprador le puede visitar a otras agencias en los pisos, pero si lo evita con otro, paga 3.000 o 4.000, y si lo evita conmigo, paga cero. Eso hace que el comprador, yo lo fidelice, y compre conmigo porque no le cobro, y solo le cobre al dueño del piso. Entonces, si le cobra al dueño mucho, puedo permitirme no cobrarle nada al comprador. Hay gente que le cobra mucho al dueño y al comprador, y hace un negocio. Hay gente que hace menos negocio. Pero hay agencias que solo cobran al vendedor, para que el comprador no pague por comprar. Y ni que decirte que cobrando al vendedor y cobrando al comprador, quien acaba pagándolo todo siempre es el comprador. Porque el comprador es el que tiene la necesidad de vivienda. ¿Vale? Y cuando el dueño cobra 100.000 es cuando a mí me paga 3.000. Pero cuando cobra 100.000 es porque el comprador está pagando 100.000. Así que, a fin de cuentas, parece que el comprador pague dos veces. Su parte de honorario es por comprar, y cuando le da al dueño, pero no es verdad, el comprador le da al dueño un dinero, y el dinero que tiene el dueño, si me quiere pagar 3.000, o dámelo 100.000, o 50.000 para él. 50.000 para mí es asunto de las inmobiliarias, con sus acuerdos, con sus clientes. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete, pulsa like si te ha gustado. En siguientes vídeos, menos liosos, utilizaré una pizarra para darte ejemplos. Así que, sigue viendo el canal. Si tienes preguntas, pregunta. Pregúntame cuántos son los costes de una hipoteca, cuántos son los costes de compra, cuántos son los costes de venta. Pregúntalo que quieras. Haz como el chico de un canal en la mina, que lo que ha hecho es preguntar, y nosotros gratuitamente le hemos respondido. Gracias por estar ahí, y hasta el siguiente vídeo.